El senador Álvaro Uribe sorprendió al Congreso con un nuevo discurso frente a la FARC. Durante un debate en el Senado le dijo por primera vez a los exguerrilleros que los prefiere en el Senado y no en la cárcel. Durante la discusión del proyecto que crearía las curules para las víctimas de la guerra, el senador Álvaro Uribe se presentó con otro discurso y otro tono frente a la FARC. Su presencia en el Congreso, yo prefiero a un colombiano en el Congreso que en la cárcel, lo prefiero en el Congreso que en la actividad criminal, pero me parece que lo que ha ocurrido dio mal ejemplo. Incluso se mostró amable con la bancada de la FARC. Yo por ejemplo a las personas de la FARC que están en este Congreso les creo toda su voluntad de paz y de no repetición. Pero, pero, muchos que han visto que el Estado no aplica justicia, sienten en esa inaplicación de justicia, ven ahí un mal ejemplo para ellos seguir delinquiendo. El cambio de discurso de Álvaro Uribe no significa el fin de las confrontaciones. De hecho sostuvo un debate acalorado con la FARC sobre la impunidad del proceso de paz. Hace 15 días se produjo una histórica reunión de Álvaro Uribe con congresistas de la FARC para hablar del Tribunal Especial para juzgar a los militares.